¿Está nevando en tu cabello? Aquí está Fructis Anticaspa, con concentrado activo de frutas. Fructis de Garnier. ¡Está comprobado! La caspa está eliminada totalmente en solo 7 días. Fructis Anticaspa deja el cabello dos veces más fuerte, verdaderamente más brillante y sin caspa. Fructis, el cabello brilla con toda su fuerza, garantizado por Laboratorios Garnier.